Quizás seas de los muchachones que se están dejando crecer el cabello, pero una vez que lo tienen largo, no saben qué hacer con él. Por eso, hoy te voy a mostrar tres peinados Aesthetic. En esta nueva tendencia de que todo está Aesthetic, pues son tres peinados para cabello largo estilo Aesthetic. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y este es tu primer peinado que puedes llevar con tu cabello largo. El primer peinado es cabello con ondas. Si buscas un estilo relajado, con un toque playero o surfista, el cabello con ondas es sin duda lo que estás buscando. La apariencia de ondas en el cabello largo le agrega gran dimensión, estilo y textura a tu cabello. Además que es un peinado que le queda bien a casi todo tipo de rostro. Para lograr tener este peinado, lo único que necesitas hacer es tener el cabello semi-húmedo, aplicar un poco de Sea Salt Spray o mejor dicho, en español, un atomizador con sal de mar. Este lo puedes comprar en una tienda de productos para cabello o también lo puedes pedir en línea. Solamente lo pones así en el buscador Sea Salt Spray. Aquí te lo dejo escrito para que lo vayas y lo busques y de esta forma te puede llegar hasta la puerta de tu casa. Lo puedes pedir por Amazon o por alguna otra tienda. Este atomizador con sal de mar ayudará a tu cabello a tener ese look playero de forma natural. Esas ondas como recién salido del mar y un look mucho más surfista. Si es que no puedes conseguir el Sea Salt Spray o el atomizador con sal de mar, lo que puedes hacer es con un poco de espuma para peinar, de verdad, un poco. Una cantidad mínima y extrema, algo como esto, literal, muy poquito, no necesitas mucho. Esta pequeña cantidad de espuma para peinar la aplicas en tu cabello de abajo hacia arriba, levantándolo de cierta forma muy ligeramente. Dejas que se seque por completo esta espuma para peinar, va a quedar un poquito medio dura, por eso es que hay que poner poquita cantidad para que no quede muy 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 duro. Pero ya que queda un poquito medio duro, pasas los dedos sobre tu cabello de forma ligera, suave y vas a ver cómo este look va a quedar igual de espectacular que con sal de mar en Spray. Incluso puedes mezclar estas dos técnicas, el atomizador con sal de mar y también la espuma para peinar para lograr un peinado que te va a durar mucho más por todo el día. Si te ha gustado este primer peinado, espérate a ver los siguientes peinados, pero sobre todo te invito a que te suscribas a mi canal porque aquí te subo mucho contenido sobre peinado, sobre cómo cuidar tu cabello. Si te estás dejando crecer el cabello, este es el canal indicado. Si ya tienes tu cabello largo, te voy a ayudar a que lo mantengas muy bien cuidado y muchas ideas de peinados que también te voy a estar trayendo. Así que suscríbete en este momento al botón rojo que dice suscribirse para ayudarte a verte mucho mejor y a que tengas un mejor cabello. El segundo peinado es el partido a la mitad. Uno de los peinados más populares, sin duda alguna, cuando uno ya tiene el cabello largo, es el partido a la mitad. Se puede confundir un poquito con el peinado del libro, pero yo ya les expliqué cómo va ese peinado para peinarlo y cómo va el corte de cabello también para el peinado de librito. Este peinado de partido a la mitad es muy diferente en cuestión de estilo. Pero en llevarlo y hacerlo es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es dividir tu cabello por la mitad. Aplicamos algún aceite para cabello y lo dejamos secar y de forma natural así el cabello. De esta forma vamos a lograr que nuestro cabello tenga ese movimiento natural y se vea increíble. Y sin duda alguna este es el peinado que le queda perfecto a los hombres lacio y de cabello delgado. Aunque también no estamos excluidos los hombres que tenemos el cabello ondulado, semi-ondulado o que lo llegamos a tener grueso. Simplemente digo que a las personas que son de cabello lacio y delgado les queda increíble. Aunque nosotros también lo podemos llevar, los que tenemos otros tipos de cabello. Para darle un look mucho más casual puedes llevar una parte del cabello detrás de tu oreja y así también se va a ver increíble de una forma mucho más casual, más relajado y como que más en onda. Yo sé, yo sé que tú quieres más consejos a diario para mejorar tu cabello y tu peinado. Por eso te pido que me ayudes siguiéndome a mí en Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo, donde siempre estoy resolviendo todas tus dudas en mis historias y mantengo una dinámica mucho más en contacto para resolver tus dudas y tus comentarios. Y el tercer peinado es uno de mis favoritos que utilicé muchas veces cuando yo tuve mi cabello largo y es una media cola. Este peinado consiste en donde vamos a llevar todo nuestro cabello peinado hacia atrás. Vamos a recoger la mitad superior de nuestro cabello en la parte de arriba y lo vamos a llevar en una cola o una coleta. Puedes llevar tu cabello sin ningún producto para peinar, para darle una apariencia natural o también puedes aplicarle algún producto para peinar en la parte superior para darle un look mucho más limpio, más estilizado, perfecto si tú lo quieres llevar y lo quieres ver así. Y de esta forma también tendrás un mayor control sobre tu peinado. También incluso puedes llevarlo y acompañarlo de algunas trencitas de los lados para darle un look y estilo mucho más diferente y más trendy, más aesthetic también. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido. Recuerda que me puedes seguir a mí en Instagram que aquí es donde siempre estoy compartiéndote más contenido sin duda alguna que te va a ayudar. Más ideas de peinados y donde siempre, siempre estoy en constante contacto contigo para resolver tus dudas, tus preguntas y tus comentarios. No olvides suscribirte porque eso me ayuda muchísimo a mí para poder inspirarme y traerte mucho más contenido para que así tú tengas tu mejor cabello largo posible con muchos peinados. No olvides dar like porque eso me demuestra a mí que te gustan mucho mis videos sobre peinados y así te voy a traer más ideas de peinados que podrías estar utilizando cabello largo, chino, ondulado, corto, lo que tú quieras. Aquí lo vas a conseguir. Y no olvides dejarme en los comentarios cuál es tu peinado favorito de estos tres, cuáles son los que vas a estar llevando y si alguno de estos lo llegas a hacer, utiliza el hashtag peinado muchachón en Instagram con tu fotografía para yo poder verla, dar like y comentarte. Recuerda hashtag peinado muchachón. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.